que no venía como favorita, ahí la tienen ustedes, Adiliana Giorgieva de 20 años pero que ha logrado volver a obtener el campeonato del mundo como lo hizo en 1983 en Estrasburgo logró en Mazas entonces la primera posición, en Cinta la primera posición ahí ven ustedes como el público vallisoletano, mientras ustedes tienen ahí la puntuación de Inna Tova con un 9,95 que sumando al anterior le da un 19,85 es muy espectacular el comienzo del ejercicio de Giorgieva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!